Buenas tardes a todos en este 3 de mayo del 2019, ¿cómo le va? Corti, despiértese, despiértese, que la música no lo haya hecho dormir. Me encanta el concierto de Aranjuez, me encanta Joaquín Rodrigo, y por supuesto, si lo ejecuta el maestro Yepes, ya estamos en el cielo. Muy bien, muy bien preparado, muy bien. Sí, estamos en el cielo justamente por eso a Narciso Yepes lo recordamos un día como hoy. Se partió. Y su energía, y además, pero en días como hoy también llegaban algunas personas que han marcado. ¿A este Valle de Lágrimas? Sí, han marcado. ¿Sabe, por ejemplo, quién cumpliría años un día como hoy? Nada más y nada menos que Nicolás Maquiavelo. El Príncipe. Fue un diplomático, funcionario, filósofo y político y escritor. Que todavía se lo sigue. Cristiano, considerado como el padre de la ciencia política moderna. Y del maquiavelismo. Y bueno. Dio nombre a una actitud ante la vida. Y sí, ahora vamos a poner algunas frases porque es interesante. Escribió un tratado de doctrina política titulado El Príncipe. Que se convirtió después casi, le diría, en una lectura necesaria para todos aquellos que quieran circular ahí por el país rosqueando. Por las tribunas. Sí, rosqueando y rosqueando. Y la verdad es que vale la pena... Ojearlo. Ojearlo, leerlo, con cuidado, ¿no? Porque... Tribuna de doctrina fue ese libro. Tiene algunas frases que dice, el odio se gana tanto por las buenas obras como por el mal. Me dejó callado, que para que me deje callado a mí... Y le digo, ¿eh? Realmente... No estoy interesado en preservar el status quo, quiero derrocarlo. ¡Epa! ¿Le gustó? Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Ah, bueno. Me parece que hay bastantes seguidores en este... Y bueno, tiene que ver con el mundo de la política. En esta región. El mundo de la política tiene que ver eso. Vamos a ver, ¿no? El que quiere ser obedecido debe saber mandar. ¿Cómo se aplica esto, no? Eso sí, eso sí. Digamos, ¿la moral dónde queda, no? El fin justifica a los medios. Por ejemplo. Famosa, famosa, fue famosa. Todo el mundo ve lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Lo dejo pensando, ¿eh? Me ha enmudecido. Le digo que no tiene gran mérito para que yo enmudezca. Y se da cuenta que hay que releerlo y releerlo. Sí, y siempre se encuentra. Acá en la lectura aparece un matiz, un fondo, una reflexión que uno no había visto la primera vez o la segunda o la tercera. Sí, y aparte dice también que nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro. Bueno, eso sí. Hay que tomar riesgo, ¿no? En la vida. Si no toma riesgo, no. Eso se aplica todo en la vida, incluso a la pareja. Bueno, y así tiene frases y frases y frases que vamos a invitarlos a aquellos... Porque la pareja no es ciencia política, pero también tiene algunos... Es un terreno en el cual se pueden aplicar algunos de estos principios. Así es la vida. ¿De qué vamos a hablar? ¿O quiere decirnos un poquito? Vamos a vender el programa, como dicen, en el mundo radial. Le hago un anticipo corti. Sí, antes de la entrada corti. Una entrada corti, apenas. Sí. ¿Usted sabe que Federico tuvo un sueño? ¿Federico García? Exactamente. Muy bien, sí. Me lo acuerdo, pero... Bueno. El unipersonal es de María Marta Guitart. Y a pedido del público, se va a volver a hacer el sábado 4, sea mañana, el 11 y el 25 de mayo, a las 17 horas. ¿Dónde, me preguntará usted? En el Museo Fernández Blanco. Pero en la calle, en la casa Fernández Blanco. No en el de la calle Suipacha, sino en Hipólito Yrigoyen, 1420. Allá arriba. En el Congreso. Claro. A una cuadra de la Plaza Lorea. Muy bien. Y bueno... Entonces, sábados 4, 11 y 25 de mayo, a las 17 horas, Hipólito Yrigoyen, 1420. Y sabe qué? 50 pesos la entrada. Otra vez tirando el precio, no corresponde. Pero no. Pero es una cosa tan razonable... Tienen que ir por lo que implica, no por lo que cuesta. Pero para que vean, y si no, hay un bono de contribución por 20 pesos. Muy bien. Y le voy a decir, antes de que siga hablando, las coordenadas. Me parece bien porque el público está ahí amontonado. Miren que algunos llaman y se quejan. En el teléfono amontonado, que quieren llamar y no entran. Twitter e Instagram, arroba más de 2 radio. Facebook, más de 2 FM 97.9. Y el WhatsApp, 11 66 30 15 45. Repito, 11 46 30 15 45. Y dicho esto, le parece, vamos a poner una entrada corti. Bueno, acá entra. Una entrada corti. Corti, bien corti. Cortita. Acá entro. Visita al Palacio de Justicia y Suprema Corte de Justicia. Este miércoles, 8 de mayo, a las 15 horas, FADAM, Federación Argentina de Amigos de Museos, organiza una visita patrimonial al Palacio de Justicia y a la Corte de Justicia. Es una visita que será luego servido un refrigerio en el Salón Bermejo de la Corte. Y para los interesados, no pueden ser muchos, porque como se imagina, esos lugares no es para multitudes. Así que hay que reservar los lugares en info.fadam.org.ar o en el 4307-0522 o 0523. Les aseguro que vale la pena, porque si bien el Palacio de Justicia de afuera lo conocemos todos y otros conocemos los juzgados cuando hemos trabajado allí o hemos ido a declarar... Lo que no se conoce casi nada más que por los oficiales que allí trabajan es la corte de la parte del cuarto piso. Así que les recomiendo esta visita patrimonial de FADAM del mes de mayo. Muy bien. Repita mi día. El 8, miércoles próximo. El próximo miércoles. 15 horas. Muy bien. Justo terminamos, salimos corriendo de acá y vamos para ahí. ¿Fui corti? Muy corti. Vamos a la música y volvemos con más de dos. Con esto no me dejo dormir, ¿eh? Con este, bueno, es para que se vaya tenso. Esto que se vaya quiere decir usted nos va a dejar. Ya me está echando, ya me está echando. ¿Para un mes y medio se va? ¿Cuánto se va? No, no, apenas un mes, ni siquiera, 28 días. Un mes se va ahí al calor. A la primavera, a las flores, al verde tierno de los árboles. Y se va a Nueva York, se va a Canadá, ¿de dónde se va? Y a Chicago, Chicago. Y a Chicago, va a estar en el Congreso... De la Federación Mundial de Amigos de Museos, de la cual soy vicepresidente. Sí, sí. Por eso voy, por mis obligaciones internacionales. Y va a tratar de mantenerse, va a rosquear, entonces. Voy a rosquear a ver si quedo. Me parece muy bien. Bueno, cuéntenos, vamos a poner... Bueno, otra... Chin, 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 chin. Otra entrada corti. Entrada corti. Sí, vamos. Si el público viera lo que hace con los dedos... Yo lo guío, lo guío, lo estoy guiando. Bueno, recién le hablé del Museo Fernández Blanco, de la Casa Fernández Blanco, ¿no es cierto? Donde Federico tuvo un sueño. Ahora le hablo del Museo Fernández Blanco... En la calle... De la Casa... De la sede Palacio Noel. En Suipacha, 1422. Enfrente a lo que fue la Embajada de Israel. Exacto. Bueno, al costado, digamos. Al costado, digamos, sí. Entre Arroyo y Libertador. Muy bien. Hoy, mañana y pasado, vamos a tener conciertos. Esta noche a las 19 horas, concierto de Mbushu. Con Gabriela Galván, Traverso Barroco e Isidoro Rotman en Archilaud. Van a ser muy buen programa. El sábado 24... El sábado 4, o sea, mañana a las 19 horas, concierto de La Guardia Nueva. Es un trío de guitarras. Aquí van a tocar Facundo Mercado y Luis Mayo Rossi, junto con Bruno Ventura. Y el domingo, también a las 19, y siempre en la sede Noel del Museo Fernández Blanco, Recital de Música Argentina para Guitarra, con Arturo Ceballos. Así que viernes, sábado y domingo, 19 horas, Museo Fernández Blanco, Suipacha 1422. Cortita. Muy bien. Vamos a poner un poco más de música y volvemos. Gracias. 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 Gracias.